En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, señor don Francisco Javier. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos aquí de la Central General de Seguros de... Sí. Vamos a ver, tengo un parte de incidencias aquí de un vehículo que tuvieron ustedes un... Ahí en el colegio, fue mi mujer, sí. Correcto, esto fue en la puerta del colegio. Sí. Quisiera por favor que me cuente un poco qué es lo que sucedió. Sí, nada, no pasa nada. Mi mujer llevó, como todas maneras, a los que en el colegio, el señor este estaba dándole marcha atrás, mi mujer estaba detrás, porque no se me iba a mover, porque tenía un coche detrás, y empezó a pitarle para que se parara, y nada, este señor para atrás, para atrás, para atrás, para que le dejo. Claro, es que estamos hablando de que la versión que me está contando de su señora, pues nosotros no lo vemos muy claro como para aceptar este parte, ¿eh? Porque es que su mujer también, es que no se le ocurrió otra cosa que pitar, es decir, es que estamos hablando de que fue torpe, y la torpeza ha creado, por supuesto, este incidente, que ahora nos va a traer, con muchísimos problemas, con la otra compañía. Perdóneme que tenga que ser un poco directo en este caso, pero la mayor complicación que tenemos en nuestra compañía de seguros es que viene producido porque las mujeres no tienen ni idea de conducir. Perdóneme que tenga que decírselo así. Bueno, hablaremos con el abogado y ya veremos quién sabe conducir, quién no. Pero qué abogado, señor, si le estoy llamando de su propia compañía para decirle de que este parte no entra dentro de lo que son nuestras direcciones de empresa. Es decir, es que, como son ustedes unos pobrecitos en el fondo, que lo único que tienen son sensibilidades, y ellas siempre, por supuesto, pues salen ganando, porque enseguida que enseñan cualquier cosa, nos ponemos medio tontos, pues es lo que le pasa a usted. Usted es un poco cabrón, ¿no? No, pero yo soy sincero, señor. Ah, ¿sí? Porque en el fondo tiene usted que reconocer que, como en el fondo la debilidad de ser calzonazos, pues es una cosa que la tenemos que asimilar, pues es lo que le pasa a usted. Bueno, eso ya... ¿Por qué? Bueno, estoy trabajando para ayudar. Vamos a dejarlo, porque si no, al final me voy a calentar y... No, pero señor, no sé... Y me va a atacar en la cara, bueno, y... No, pero usted reconozca la situación. Es decir, ¿qué hombre, sacando un coche con dos días, se lo deja a su mujer? Tiene que ser muy limitado este señor. Y es usted... Bueno, vamos a dejarlo ahí que lo están haciendo, que al final me voy a cabrear. Y soy muy paciente, pero cuando me se va la cabeza... Pero dígame usted lo que siente, señor. Venga, vete de la mierda. De nuevo. Llámale 3. ¿Sí? ¿No me cuelgue el teléfono, señor? ¿Cómo me cuelgue el teléfono? Si está aquí faltando más respeto y demás, ¿cómo que no quiere que le cuelgue el teléfono? Pues no decirle cosas peores. Pero dígame lo que me tenga que decir, si es que usted se queda con todas las cosas guardadas. Es decir, aparte del calzonazo, vuelvo a repetirle. ¿Un tío no deja el coche como la deja usted a su mujer, oiga? Y usted tiene que reconocerlo. Me dejamos de una cosa. Favo, tío, no. Suerte que tienes que ir de Madrid. ¿Por qué? ¿Qué me ibas a hacer? Porque si fuera de Murcia, dos guantazos lo te lo quitas y tu padre, ¿sabes? Tienes que reconocer que en el fondo eres cornudo, en este caso. Me estás poniendo, me estás poniendo que se ha regalado, tío, y me vas a subir a Madrid. Vente para acá y te compro unos cuernos de estos de plástico, porque usted no tiene el carácter suficiente para haberle dicho a su mujer, no coges el coche y punto. Como usted no tiene ese carácter... Le paso un momentito con el perito de zona de Murcia, para que le ponga ya en el parque... Le vamos a hacer una matrícula especial. Sí, ¿no? De tonto, ¿no? No, soy un calzonazos. Un calzonazo... Le paso, le paso un momento. Venga. ¡Francisco! ¿Qué pasa, tío? Soy Sidro Montalvo del programa Atréveteo de Cadena Vial, que me ha dicho tu mujer que te metiera un poquito de caña. Me caña, me la he cojado el culo esta noche y la he ahogado. Un abrazo muy grande a los dos. Venga, tío. Adiós, chao, chao, adiós, Romari, chao, chao. El Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete. En Cadena Vial. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar con el señor don Julio César. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Vamos a ver, le llamo del departamento de la agencia tributaria. Sí. Y tengo aquí un informe que me han mandado. Sí. Usted está de autónomo como publicista, ¿verdad? Sí, sí, estoy. Vale, vamos a ver. ¿Usted qué es lo que está más o menos facturando? Pues, bueno, es que depende también. Porque, bueno, nosotros es que nos dedicamos... Es que es un epígrafo un poco extraño. Por eso estamos en otras actividades. Es que no tenemos una facturación fija. Igual no viene un cliente. Ese trimestre no puedo decir lo que va a facturar porque igual facturo bien o facturo mal. Es que es impredecible esto. Ya, pero usted tiene que ser consciente de que cuando uno se hace autónomo y, por supuesto, queda registrado para poder llevar a cabo todos los correspondientes, digamos, recibos de... Sí. Hombre, yo tengo todas mis facturas y todo perfecto, ¿eh? Sí, sí. No, no, bueno. No lo tiene muy perfecto cuando le estoy llamando. Es que entonces no sé a qué se debe... Pues se debe a que usted no está facturando completamente todas las facturas. Es decir, usted... ¿Cómo que no estoy facturando? No, no, no. Usted tiene algunas facturas que, por supuesto, no están declaradas. ¿Cómo cuál? Bueno, eso se lo diré yo en mi despacho cuando tenga que decírselo. Sí, sí, pero vamos a... O sea, ¿no están declaradas en ese trimestre? ¿Cómo es eso? Yo sé perfectamente que usted todas las facturas no las está metiendo. Entonces, sí, sí, sí. No me haga usted ahora... No, no, no. A mí no me hable tampoco así, que yo no estoy... Yo no voy ni de listo ni de nada, que yo le estoy diciendo que estoy ahora mismo alucinando. Porque yo, o sea, yo a mí me... O sea, yo cobro unas facturas y son las que meto. Yo no tengo tampoco más. A mí, como inspector de ciudadano, no me hace falta que usted me cuente sus penas. Esto es que no me lo puedo creer. Me está usted amenazando y diciendo cosas que es que no son así. No, yo ya amenazándole. No, simplemente es que ustedes lo que están acostumbrados es hacer lo que les da la gana con sus facturas. Y cuando se les llama porque tenemos detectado que usted está blanqueando dinero, ustedes se salen ahora con este tipo de... No, es que me hace mucha gracia de usted. Es que me está diciendo que estoy blanqueando dinero como si fuera un delincuente. O sea, que antes debería hablar con un poquito más de respeto, porque yo estoy ahora mismo que no sé ni lo que me está contando. Así de claro se lo estoy diciendo. Vale. De todas maneras mandaremos... Bueno, pues dígame dónde tiene la oficina, que voy a hablar con usted y vamos a ver qué facturas son las que no he recibido, si le parece. Pues eso es lo que quiero, que se presente un té en Gumbano del Bueno, por favor, si no le importa, le voy a decir el despacho que tengo. Es el 237. Sí. Espera un segundito. José, estoy hablando con el señor este de la empresa de publicistas. Sí. Y nada, es un chulo de mierda y un payaso, pero dentro de fardecos. Eh, a ver, ahora sí, que ya, mira, me voy a cagar en la hostia. ¿De qué cojones vas tú? A ver, ¿chulo de mierda o de qué? Te voy a decir una cosa. Cuando vengas al despacho... Sí. ...aparte de que te voy a meter con un roscón en la cara... Hostia, qué... ¿Y qué es Montalvo? ¡Me cago en la... ¡Pu*****! Es Montalvo, eh, pero bueno. ¡Ay, para la hostia! Espérate que te voy a pasar con los que están defraudando Hacienda contigo. Espera. ¡Hijos de p***** que soy! Este tío es un maquinar, me lo ha zampado, pero bien. Bueno, Julio, que te están gastando una p***** bromita tus coleguillas. Muy bien, tío, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Un besote muy grande a todos. Venga, chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Eh, muy buenos días. Quiero hablar con la señorita doña Sara... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Hola. Le llamamos de la compañía telefónica de... Vamos a ver, le llamo del departamento de impagos. Y bueno, vamos a ver aquí, tenemos una cuenta pendiente de una línea telefónica que se le cortó de 1.300 euros de débito. ¿Usted piensa pagar esto o no lo piensa pagar? Pues en principio sí. Vamos a ver, usted alegaba de que necesitaba usted la factura con los números correspondientes, ¿no? Claro. Es que sabe lo que pasa, que hoy me robaron el móvil y lo di de baja. Pero supuestamente la señorita que trabajamos no debe de hacer nada, con lo cual ese teléfono siguió llamando. O sea, pagaré mis números de teléfono. Pero es que eso no se puede demostrar, señorita. Es decir, aquí lo que hay es un cobro de factura, por supuesto, porque aquí hay unas llamadas realizadas, unas nacionales y otras son internacionales. Es que no tengo por qué pagarlo. Usted tiene que demostrar que hay llamadas a sus teléfonos. Es que estamos en las mismas. Pero está usted equivocada, ¿eh, señora? No, perdona, el que estás equivocado eres tú. No, perdóname, pero usted está equivocada porque en primer lugar, si existen estas llamadas telefónicas porque han sido, digamos, de factura en nuestro contador, es porque usted ha realizado esas llamadas telefónicas. A mí me está usted contando ahora que le han robado el móvil. Bueno, pues eso es una cuestión de que usted presente su denuncia correspondiente. No, perdona, es una cuestión de que tengas a gente trabajando que sepa lo que hace. Porque si yo llamo por teléfono para dar de baja una línea, me la tienes que dar de baja. Que no me entere luego al mes siguiente que me sigue corriendo el teléfono. Salir a otras compañías no me pasa eso. Ya, bueno, pues marches usted a la otra compañía, señora. Pues claro que me marcha a otra compañía. Usted lo que no puede hacer es difamar a los empleados que trabajamos en esta compañía, ni usted puede hacer ahora este tipo de reclamación que está haciendo, que me parece grosera, de falta de respeto y de falta de educación. Bueno, pues mira, si te parecerá como te dé la gana, pero yo te digo lo que hay. Sí, no, y yo le digo a usted lo que le digo, que es usted una grosera y que es usted una señora sin educación y sin respeto. Perdona, te digo lo que eres tú. Sí, dime lo que... O sea, encima de tener un morro que te lo pisas, de venir a mí a contarme películas ahora, cuando yo sé lo perfectamente cuál es mi factura, o sea, no me vengase a mí a decir ahora lo que tengo que hacer. Sí, ¿y qué me quiere usted contar con eso, señorita? De teléfonos internacionales no tengo ninguna llamada. A mí me hace gracia porque usted se puede reír todo lo que se quiera reír, pero usted tiene 1.300 euros de deuda con nuestra compañía que usted lo va a cobrar, pero en la cárcel. Ah, sí. Porque la veo carne de cañón ya, señora. La veo usted... Sí, porque la veo muy chula. Soy señorita, perdona. No, señorita, pues perfecto, pero la veo usted muy chula. Señorita, no me extraña, ¿eh? Porque usted seguramente que no la aguanta nadie. Eso es lo que le digo, y sinceramente vuelvo a repetir y se lo digo claramente. Eso es un atajo de sinvergüenza. Sí, sí. O sea, así te lo digo. Sí, y usted es una mala educada. Y me cago en todo lo que se menea. O sea, pero así. No me cago en su madre, pues no sé por qué. Sí, pues tú no se preocupe. Usted se cagues en quien quiera, pero le vuelvo a repetir que esos 1.300 que debe usted los va a pagar, pero vamos. Bueno, pues yo te digo que no, y punto. Sí, pues se lo digo claramente. O sea, ahí es lo que hay. No, pues es lo que hay, no. Y con la mala leche a su casa se va. Bueno, pues te vas tú a tu casa y punto. O sea, en mi casa estoy yo. Y se ha acabado. Vale, le paso un momentito con el departamento de incidencias. Grosera. Bueno, pues cómo no has ido a pillar tu bonito. Sin educación, sin vergüenza. No, sin vergüenza tú. No, sin vergüenza, maleducada. Vamos, te habrás mirado tú como eres, ¿no? Sin vergüenza, maleducada, deudora. Sí. Que debes 1.300 euros porque... Eso cuando lo demuestres me lo cuentas, ¿vale? Vale, le paso con el departamento de incidencias, que no queremos la mala mujer con usted. Grosera. Vale, perfecto. Sara, es una broma. Ay, la María que os parió. Oye, que te está gastando una broma María con todo el cariño del mundo. Sara, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cabela Vial. Ay, qué bueno. Venga. Muy buena esa. Un besote a las dos. Un beso. Vaya genio que tiene María tu amiga. Desde luego, muy enorme. Venga, un besote. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. La señora o señorita, doña Holanda. Sí. Muy buenos días. Le llamamos del INEN. Ah, sí. Hola, muy buenos días. Estoy echando un vistazo a su solicitud referente a que ha pedido usted el desempleo, ¿verdad? Exacto. Usted ya está cobrándolo desde diciembre, ¿no? El mes de diciembre, sí, el primero que he cobrado, sí. El primero que ha cobrado usted. Nosotros, todos estos datos pasan a un archivador nuestro personal donde nos van entrando trabajos. Entonces, le llamaba para ver cómo se encontraba usted en disposición porque posiblemente tengamos un trabajo para usted. ¿De cuatro horas? No, no, de cuatro horas no, Cisenia. Es que yo solo puedo trabajar cuatro horas. Tengo hijos pequeños y yo ocho horas no puedo trabajar. Yo comprendo que usted lo tiene solicitado porque usted tiene hijos y esto es comprensible, pero claro, hasta un cierto punto. Usted no puede tampoco decir que no al INE cuando se le está llamando a un puesto de trabajo. O sea, lo que nadie me puede obligar es al trabajo que yo tengo que elegir y si me interesa o no me interesa. Ya, pero señora, usted tiene que comprender lo siguiente. Usted, en primer lugar, no tiene la autorización para rechazar un puesto de trabajo. En segundo lugar, si usted rechaza los puestos de trabajo, le voy a tener que retirar el paro. ¿Qué es justo esto? ¿Cuándo se ha visto eso? No, no, pero vamos a ver, señora, es que se está usted creando su propia ley. A veces es que yo no la entiendo. No, 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 sí me está entendiendo, pero usted, por supuesto, yo no sé quién la está asesorando, pero no la está asesorando bien. O sea, usted me está diciendo que yo tengo la obligación de aceptar el trabajo que me ofrece al INE. Por supuesto. Y en segundo lugar, le estoy viendo que usted es una vaga. Perdóneme. Hombre, perdone, no es que sea una vaga, porque si hubiera sido una vaga no hubiera estado trabajando 15 años seguidos. Es que estamos hablando de que me habla usted a mí como diciendo de que yo soy el que apuesto en las leyes. No, señora, estas leyes vienen replicadas en la Constitución. Y usted está cobrando el desempleo, que para mí es de ser un cara dura en esta vida. Perdone, ¿ese desempleo no lo está pagando yo 15 años? Es decir, que porque usted ha estado trabajando 15 años en una empresa, resulta de que usted exige ahora al Estado y al Gobierno que le demos dos años para estar tumbada en su casa. Vengo, señora, por favor. Y usted tiene la obligación como española, que es en este caso... Pero escúcheme, que yo le estoy diciendo que me encuentre usted algo que se amolde más o menos a lo que a mí me va bien. O sea, sé, a un horario de niños. Es como si usted me dijera... Sí, hacemos el guaca guaca ahora para usted. O sea, he tenido un trabajo durante 15 años de 10 a 12. Sí, es usted más vaga que la chaqueta un guardia. Pero bueno, pero usted cómo tiene tanta cara, señora. ¿Así vamos a avanzar en este país? Yo no puedo decir a usted lo mismo, ¿eh? Sí, pero señora, que tiene usted 41 años y que usted no me pueda hacer referencia a 15 años de laborales. Que usted tiene mucha cara y lo que quiere cobrar es durante dos años y estar viendo la televisión como estará usted ahora en su casa, porque usted no me diga que desde que deja a estar sus niñas en su casa es que he estado todo el día limpiando y cocinando. No, lo que pasa es que es usted una vaga. Perdón, tengo más responsabilidades que a usted ni le van ni le vienen, pero tengo muchas más responsabilidades que a lo mejor de las que usted tiene. No, a mí sí me van que soy inspector de trabajo. Y le voy a decir una cosa con los años que llevo de desperdicio como funcionario del INEN. Usted tiene más cara que espalda. Pues bueno, yo me puedo callar lo que pienso de usted. No, no, pero dígame, ¿no? ¿Qué piensa usted de mí? No tengo nada por qué decirle nada. Porque está usted acojonada porque sabe que le quito el paro. ¿Que yo acojonada de qué? Ah, mira cómo se pone usted ahora. No, no, no. ¿Por qué me tiene que quitar el paro? ¿Por qué es usted una vaga? Bueno, pues ojito, ¿eh? Porque es de muy mala educación. Cuidadito con amenazarme que soy inspector de trabajo. No, no, no. ¿Quién me está insultando a mí? Cuidadito. No, yo no la estoy insultando. La estoy diciendo que es usted una vaga. Haga al favor de ofrecerme algo de lo que he dicho yo en mi oferta de empleo. A ver, le puedo dar uno de alcaldesa. Porque como iría usted cuando quisiera... ¿Me ha llamado para alguna oferta en serio o no? No, no, pero si es que no hay oferta que usted la valga. Porque usted es vaga de nacimiento. La busca y cuando la encuentre me llama. No, le voy a pasar de tal manera su momentito con el departamento de incidencias de trabajos. Porque yo con usted no puedo, señora. A mí me tiene usted agotado. Pues vale, pásenme. Vaga. Yoli. ¿Sí? Somos vosotros desde la oficina. Que es solo una broma. Que me habéis tomado el pelo. Holanda. ¿Eh? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz. Que te estamos gastando una broma telefónica. Me lo he tragado todo, ¿eh? Muchas gracias. Un besote muy grande y que tengas suerte. Chao, 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 chao. En Cadena Díaz 1. Atrévete. Con Javier Cárdenas.